¡Ay! Los gringos no saben qué hacer, por eso me tienen inventando cosas todo el tiempo. Inventaron la máquina para agarrar ladrones. Una máquina para agarrar ladrones, la inventaron, la ensayaron en Estados Unidos, en dos horas cogió 500 ladrones, se la bajaron para acá, para México, y en una hora cogió 250 ladrones. La bajaron para Argentina y en 15 minutos cogió 125 ladrones. Se la trajeron para Colombia y en 5 minutos, ¿esto manes la robaron? No, es que no, no, no.